Hola, el día de hoy vamos a preparar una pulpa casera de guanábana. Los ingredientes que necesitarás serán una guanábana bien madura, está madura cuando está blanda, hielo, el zumo de medio limón y una cucharadita de mantequilla. Los utensilios que necesitarás serán una licuadora, una olla grande, una vasija plástica, un recipiente plástico para llevar al congelador, una taza medidora, un embudo, un cepillo de cuerdas suaves, la tabla para cortar, bolsas plásticas resellables, etiquetas, lapicero, cuchara plástica, cuchillo. Lo primero que hacemos es colocar la guanábana en una vasija plástica con agua y cepillar la fruta suavemente. para eliminar las costras producidas por los ácaros y residuos de insectos y tierra. Cuando termines, vacia el agua que utilizaste, llena nuevamente la vasija con agua limpia y sumerge la guanábana durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos procedemos a escaldar la guanábana, para lo cual la colocamos en una olla con agua y la llevamos a fuego por 5 minutos. Trascurrido los 5 minutos, retira del fuego y pásala inmediatamente a una vasija con agua fría para fijar su color natural. Con ayuda de tus dedos, comienza a pelar la guanábana. Retira su corazón para comenzar a expulpar la fruta, para lo cual la porcionamos y la llevamos a la licuadora. Por porciones, ve licuándola suavemente, para que no se partan las semillas y cambie su color. Con la ayuda de un tenedor, ve retirando las semillas y apartando la pulpa, y así hasta que termines. Una vez finalices, te debe quedar así, totalmente separada la pulpa de las semillas. Y mira que el desperdicio fue mínimo. Con la ayuda de una taza medidora, ve calculando el rendimiento del producto. Obtuvimos 5 tazas de pulpa, y por cada taza necesitamos una cucharadita de mantequilla que nos servirá como antiespumante y para que la pulpa no se pegue. Lleva la pulpa y la mantequilla a una olla. La pones a hervir y a partir de que empiece a hervir, la deja 5 minutos removiendo constantemente. Transcurrido los 5 minutos, retira del fuego e inmediatamente agrega el zumo de medio limón y revuelve. Y déjala enfriar. El limón te ayudará a conservar su color e intensificar su sabor. Una vez fría, con la ayuda de un embudo y un cucharón, la vamos empacando en las bolsas resellables. Esta es la pulpa ya empacada. A continuación, etiqueta la pulpa colocándole el nombre del producto y la fecha de elaboración. Puedes etiquetar cada bolsa o etiquetar el recipiente plástico que llevarás al congelador. Por último, lleva la pulpa al congelador. Y listo. Y fue así de fácil. Y con la ventaja de que elaboramos un producto 100% natural. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Gracias!